actualizamos información también que tiene que ver con este reo que ha fugado en vallegrande de una cárcel de vallegrande estamos contigo joaquín luna para que nos puedas contar un poco más por favor cómo te va buen día buen día fernando este recluso que escapó de la carceleta de vallegrande descuidó a sus escoltas pero más detalles el director del régimen penitenciario de santa cruz nos va a informar buenos días aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se iba a proceder a botar la basura de la cárcel de vallegrande los escoltos policiales y los privados de libertad así nuestra rutina de trabajo lastimosamente se ha descuidado y uno de los privados de libertad que hacía este trabajo ha fugado después de realizar la bota de la basura en cercanías a la carceleta lastimosamente él está prófugo en este momento el policía ha sido aprendido por lito de evasión y se está dando investigación y búsqueda al privado de libertad del señor lucho ligero que con que cumplió una detención preventiva por violación agravada en vallegrande qué características tiene ya hay una fotografía si hay una fotografía que está circulando desde el día de ayer inmediatamente con el post de prófugo toda vez que ha jugado de sus custodios haciendo un trabajo específico para la carceleta y lamentablemente al descuido y perpicarse de privada libertad ha fugado hay una alerta policial en todo el departamento si evidentemente se ha activado la búsqueda por el comando departamental de somaipata vale grande y efectivos policiales de estas localidades entendemos que está oculto en los arbustos de esta provincia y aledañas y se va a proceder a la búsqueda continua para poder determinar su aprehensión y la apertura de un nuevo delito muchas gracias doctor esa es la información con respecto a la fuga de este recluso de la carceleta de valle grande a ver joaquín sabemos sabemos que él tiene un prontuario importante peligroso es un cargo por abuso además y además de violación agravada esto es así no sé si me escucha joaquín luna le decía de que estamos hablando de un reo de un reo con un prontuario importante él está acusado diferentes delitos y además tiene que ver con casos de abuso sexual esto es así tú nos puedes confirmar bueno ahora regresamos contigo joaquín para que podamos hablar un poco al respecto porque nos preocupa obviamente no sabemos que en este caso aunque las autoridades creen este sujeto ha oído a la chiquitanía podría estar en cualquier lugar y esto también es responsabilidad nuestra de no tener nuestros hijos en la calle sin el debido control cuidarnos también nosotros mismos y es importante que bueno las autoridades también nos den esa seguridad de que se está haciendo lo posible no es cierto él está con detención preventiva por el momento no hay una sentencia pero es bueno consultar sobre este esta investigación él en qué estapa está de este proceso penal se magnifica y sus atribuciones y facultades está para la administración penitenciaria los primeros libertad uno de los puntos de sus facultades el tema de investigación propio del señor ligero no otros primeros libertad corresponde a la administración de justicia todavía es que la de justicia tanto la fiscalía los jueces jurisdiccionales son los competentes para determinar la situación de investigación propia pero todavía no está sentenciado no en privada libertad señor ligero tiene una detención preventiva por un mandamiento en autoridad jurisdiccional y ese cumplimiento de este mandamiento que la actividad administrativa y la situación propia de régimen está limitada a sus funciones muchas gracias doctor bien gracias querido joaquín hasta cualquier momento para hablar de este tema vamos a regresar seguramente en el transcurso de la mañana para poder dar seguimiento